El cine, la literatura de terror, ¿qué sería de ellas sin la figura del monstruo? A veces el monstruo tiene forma humana, otras veces no. Están los famosos monstruos de la universal, el hombre lobo, Drácula, la momia, Frankenstein. Pero hay un monstruo al que se le dedica poca atención. Tal vez porque es un monstruo sin forma. Y sin embargo a veces es el más terrible de todos los monstruos. Es la casa encantada. El monstruo que habitamos. El monstruo que puede convertir nuestra cotidianidad en una pesadilla. Y a este monstruo en concreto, a esta pieza absolutamente imprescindible de la ficción de terror, Erika Couto Ferreira, que ya estuvo en días extraños presentando otro de sus libros, le ha dedicado un trabajo titulado Infestación, una historia cultural de las casas encantadas. Erika, bienvenida de nuevo a días extraños. Gracias por la invitación, yo estoy encantada de volver y bueno, a ello. Oye, es verdad, mira que hay libros sobre vampiros, libros sobre hombres lobo, libros sobre cualquier monstruo clásico de la literatura de terror. Y sin embargo, el monstruo más clásico y al que menos atención se le presta es la casa encantada. Hasta que ha llegado tú y has escrito este libro. Bueno, tampoco exageremos, no me voy aquí a atribuir el primado de escribir sobre casas encantadas en la literatura. Es verdad que quizás el tema de la casa encantada se ha tratado más desde la investigación de lo paranormal, desde lo misterioso, la arqueología de lo desconocido y un poquito menos, al menos desde un punto de vista más divulgativo, en lo literario. Y bueno, pues yo lo que he querido hacer ha sido rescatar, darle un poquito más de visibilidad en el mundo del ensayo a esta temática que por otra parte me apasiona y compartir todo esto con lectores y lectoras de terror. El libro es una maravilla, no solamente por el contenido que es impresionante, sino por el continente, está muy bien editado. Y si te parece, comenzamos centrando el término. ¿Qué es una casa encantada? Para empezar a hablar de ello con propiedad. Bueno, vamos a hacer una definición, digamos, de base que sea muy general, muy genérica, en la que podamos englobar todas las distintas tipologías de casa encantada que podemos encontrar en la literatura. Yo el concepto de base que manejo es el de una construcción, principalmente una arquitectura doméstica, en la que por hechos sobrenaturales, extraños, inexplicables que se verifican en esos espacios, no puede ser habitada o si es habitada, digamos que existe una atmósfera que altera la vida corriente, la vida normal dentro de esa casa. Digamos que para mí esa es como la definición básica y de alguna manera menos comprometida. Dentro de este grupo tan general o de este concepto tan general, encontramos en la literatura muchas tipologías diversas de casas encantadas. Encontramos espacios domésticos infestados por fantasmas o espectros que buscan ser resarcidos o que simplemente han impregnado con su dolor, su sufrimiento, esos espacios y lo que hacen es casi proyectar ese momento último de sufrimiento una y otra vez. Encontramos otras tipologías de casas encantadas que es el motivo de la casa viva, por ejemplo esa casa que parece estar dotada de una voluntad propia y que juega de manera maligna con los habitantes de esa casa. Podemos encontrar también casas afectadas por poltergeist, por presencias demoníacas, por duendecillos y otras entidades elementales. Es decir, dentro de esa categoría tan amplia o de esa definición tan amplia que hemos dado, existen subcategorías múltiples que juegan con conceptos distintos o matizados de lo que es la casa encantada. ¿En la literatura ha existido siempre el concepto de casa encantada o esto nace a partir de un momento determinado? Digamos que históricamente la idea de casa encantada o los testimonios de casas encantadas los encontramos ya en documentos y en textos muy antiguos. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en la documentación cuneiforme del primer milenio antes de la era común ya existen rituales para intentar enviar de vuelta a los infiernos, al ultramundo, a esos fantasmas, a esos espectros furiosos que alteran la vida normal, la vida cotidiana de una familia y de una casa. Y como este ejemplo que cito de hace tres mil años, pues existen otros múltiples ejemplos en documentación medieval, en la Grecia clásica, en Roma, es decir, obviamente en toda la literatura oriental, es decir, que casas encantadas y espacios encantados existen desde que tenemos los primeros testimonios escritos de las primeras culturas históricas. Hay una cosa en tu libro que me ha llamado mucho la atención y es que haces un especial hincapié en las casas encantadas en la literatura estadounidense. Como que es una especie de género aparte o de mundo aparte que tiene unas características muy particulares. Sí, en el caso de la literatura norteamericana, la casa encantada, sobre todo en el siglo XIX y en la génesis, lo que podríamos llamar la génesis contemporánea del motivo de la casa encantada, tiene un papel muy concreto que es sobre todo el de expresar las tensiones que existen entre Norteamérica como país de reciente fundación por parte de los llamados peregrinos y los puritanos y la relación que mantienen más de odio y de rechazo que de amor con el territorio europeo del que salen para fundar ese nuevo país basado en unas ideas religiosas que apuntan y que abogan por una mayor pureza de la fe, una mayor cercanía con Dios, una mayor importancia del texto escrito y del contacto directo con lo divino sin mediación como sucedía con las facciones religiosas del cristianismo y del catolicismo de la Europa moderna y por eso la casa encantada en la literatura norteamericana desde las primeras fases muestra muy claramente todos estos elementos temáticos que la caracterizan y que marcarán también la producción posterior, incluso en el siglo XX, de literatura de casa encantada. Esos elementos se pueden ver, por ejemplo, en una de las casas encantadas más famosas de la literatura, la casa Usher. ¿Poe recoge eso o añade otros elementos? Bueno, al menos la lectura que yo propongo en el ensayo del relato de Poe es justamente esa, que la casa Usher lo que representa son todos esos valores caducos que se atribuyen al mundo europeo basado en la nobleza, en los privilegios heredados, en las castas que transmiten sus poderes y sus propiedades de generación en generación y que básicamente Poe dinamita en ese relato presentándonos una casa que representa una familia en decadencia, una familia moribunda. Y la casa Usher es justamente eso, un caserón con un estilo típicamente europeo, típicamente británico, que está atravesada de arriba abajo por una hendidura fatal que acabará con el derribo, la implosión de esa casa, que es también un derribo, una implosión de la familia que la habita. Porque obviamente la casa y sobre todo la casa nobiliar es casi la manifestación, bueno, es casi no, es la manifestación física y arquitectónica de esa familia, de esas familias rancias de abolengo que en la nueva Norteamérica no tiene mucho sentido. En esa ética protestante que lo que hace es primar el trabajo duro y el esfuerzo personal frente a los privilegios heredados, pues no tiene sentido, ya no tiene cabida. Y mientras tanto, en el viejo continente, en las islas británicas, se seguía haciendo literatura de terror y también había casas encantadas, pero casas encantadas pues con otras connotaciones y con otras temáticas. Sí, de hecho, obviamente el siglo XIX para la literatura victoriana de terror es un periodo de florecimiento absoluto, es casi casi la época dorada del cuento de fantasmas, ¿no? Y dentro de toda esa producción sobrenatural, de lo espectral y de lo fantasmal, pues la casa encantada también tiene un papel muy importante. En la literatura victoriana, la casa encantada demuestra también una multiplicidad de sentidos y de connotaciones muy diversas. Para muchas autoras, como Margaret Olyphant o Charlotte Riedel, la casa encantada sirve para reflexionar sobre aspectos vinculados al papel de la mujer en la sociedad victoriana, a las tensiones que existen dentro de la familia, a esa división de roles de género entre la mujer que se le atribuía el papel de ángel del hogar y los hombres a los que se les daba un poder intelectual, que se los llevaba fuera de las casas para trabajar, para ganar dinero y que en general no se preocupaban de lo que sucedía a nivel familiar dentro de los muros domésticos. La casa encantada a muchas autores victorianas les sirve para mostrar, digamos, todas esas inquietudes, todas esas tensiones internas que existen dentro del hogar victoriano. Al mismo tiempo, en otros autores encontramos otros modelos de casa que sirven para presentarnos tensiones dentro del modelo de primogenitura en las familias nobles de la nobleza rural británica o nos presentan otro tipo de problemáticas sociales, económicas, políticas o de otro tipo. Antes de comenzar esta conversación, te comentaba que acababa de tener reformas en casa, lo cual siempre es un engorro, pero ya al final el resultado merece la pena, todo queda más bonito, más armónico. Estás más a gusto en tu propia casa. Y hay quien dice, yo creo que con mucho fundamento, que las casas en el fondo son un reflejo de las personas que las habitan y que puedes saber mucho de una persona, de cómo está su cabeza, entre otras cosas, viendo su casa. ¿Tú crees que las casas encantadas pueden ser una metáfora de los horrores que habitan a veces en nuestra mente? Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que es el espacio perfecto para que uno proyecte o lleve fuera de sí las angustias, las tensiones, los problemas, las preocupaciones y, de hecho, la literatura y también el cine de Casa Encantada yo creo que juega claramente con eso. Además, creo personalmente que La Casa Encantada funciona muy bien como disparador de terror porque básicamente pasamos casi todo el tiempo dentro de espacios cerrados. Ya no solo en nuestras casas, es que trabajamos en oficinas o en fábricas, hacemos la compra en supermercados. Es decir, estamos rodeados continuamente de espacios arquitectónicos y es muy fácil identificarse con esos pasillos en sombras, esas puertas que chirrían, esas sombras extrañas que se proyectan en la pared que continuamente encontramos en la literatura de terror y en el cine, pero es que en nuestra vida cotidiana también experimentamos a diario. Yo creo que por eso establecemos una conexión tan fuerte con este monstruo callado casi, que es La Casa Encantada. Las casas tienen personalidad. Eso lo sabe todo el que haya comprado una casa porque esto de ir viendo varias en un periodo de tiempo relativamente corto te ayuda a comparar y ves que no todas las casas te reciben igual, por decirlo de alguna manera. Mira, cuando yo compré mi casa hace muchos, muchos años, no era ni la más bonita, ni la más nueva, ni estaba en el mejor barrio, ni nada por el estilo, pero cuando entré por primera vez tuve una sensación buena, una sensación de este es mi lugar, de que esta casa me acogía de alguna forma. Pero en Las Casas Encantadas también hay muchas veces en los relatos de ficción de este tipo hay casas malvadas, casas que tienen voluntad propia, que no están encantadas porque tengan un fantasma sino porque ellas mismas son un ser maligno. Estas casas autónomas cuando aparecen en la literatura. Uy, aquí me has pillado porque es bastante complicado establecerlo. Sí que te puedo comentar una novela que para mí representa casi casi la madurez de esa tipología de casa malvada o casa con una voluntad propia, capaz de influir de una manera trágica sobre las personas que la habitan. Creo que La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, no diría que es el primer ejemplo, pero seguramente es el ejemplo que muestra esta categoría con una madurez mayor. Y diría incluso que es una novela que marca casi casi un antes y un después en lo que es la literatura de Casa Encantada. Sí, porque luego efectivamente ese concepto a lo largo del siglo XX se va haciendo cada vez más común hasta culminar con cosas como el resplandor, por ejemplo, ese hotel Overlook que realmente dices no, no hay un fantasma dentro del hotel, directamente es que el hotel es el fantasma, el hotel es el ser maligno. ¿Ha evolucionado mucho el concepto con el paso del tiempo? Es decir, tu libro empieza en esa época victoriana o en esa época de los pioneros estadounidenses y termina más o menos a finales de los 50, el periplo. ¿En todo ese tiempo la casa ha ido cambiando como concepto, la Casa Encantada? Yo creo que se ha dado ahí como una especie de doble movimiento. Por una parte, más que cambiado, se ha enriquecido el concepto de Casa Encantada. Se han incluido nuevos elementos, tanto estéticos como temáticos, pero al mismo tiempo también se ha seguido manteniendo ese modelo más clásico de Casa Encantada vinculado a lo victoriano, a esa gran mansión con muchas habitaciones, con una parte o un ala dedicada al servicio y demás. Y creo que, digamos, entre estas dos tendencias de lo más innovador y lo más clásico, se han producido también novelas que juegan con estos dos conceptos globales de maneras también muy novedosas. Pienso, por ejemplo, en Un dios de paredes hambrientas. Es una novela de Garrett Cook del año, si no me equivoco, creo que de 2015, que publicó Orcini Press, una editorial española hace cosa de un par de años. Y ahí tenemos una casa maldita, que tiene voluntad propia, pero el punto más original reside en el hecho de que es la propia casa la que está narrando la historia y la que presenta los mecanismos por los que influye en los habitantes de la casa, o sea, de sí misma, para hacer que se vuelvan prácticamente majaretas. Entonces, encontramos una serie de elementos reconocibles, pero al mismo tiempo se renueva, se propone un algo nuevo, que es esa voz de la casa encantada en primera persona. Además, es una novela narrada con cierta violencia de lenguaje, con cierta mala leche. Entonces, es una vuelta de tuerca a conceptos reconocibles, pero que nos muestran otra faceta un poco distinta de la casa encantada. Hay un factor que has apuntado antes y que me gustaría que ampliásemos, porque es cierto. La gran mayoría o una gran mayoría de historias de casas encantadas están protagonizadas por mujeres. Es la mujer la que habita la casa, la mujer la que padece la casa, la mujer la que tiene que vérselas con la casa. ¿Por qué? ¿Por qué está este protagonismo femenino en este tipo de historias? Bueno, primero por un rol social atribuido a las mujeres como guardianas del hogar, como dispensadoras de cuidados de la familia y como gestoras de todo lo doméstico. Y es una tendencia histórica que se sigue manteniendo, incluso a día de hoy. A pesar de que las mujeres llevamos décadas incorporadas al mundo del trabajo y demás, seguimos en mayor o menor medida, y yo creo que cada vez hay una división, un compartir de las tareas domésticas mayor, pero digamos que culturalmente y socialmente todavía se sigue atribuyendo esos roles y esa responsabilidad a las mujeres del cuidado de la casa, de los hijos y demás. Si ya hoy en día, si en el presente seguimos todavía con este tipo de construcciones, pues imaginémonos en el siglo XIX, en la sociedad victoriana, en un mundo además de nuevas burguesías, en las que los hombres trabajan fuera de casa, en la bolsa de valores o como abogados y demás, y traen el dinero a casa y obviamente la mujer es la encargada de gestionar también todo ese imperio doméstico. Es lógico que, a pesar de que los autores o que la sociedad victoriana intentase vender esa idea del hogar como lugar perfecto y armónico, es lógico que sea en la casa donde surjan muchas de esas tensiones a nivel de problemas económicos, de desigualdades, de roles genéricos y demás. Obviamente, si quien escribe los relatos sobrenaturales son mujeres que conocen, obviamente, de primera mano esa realidad doméstica, es lógico que emerjan todas esas tensiones también en la literatura, sobre todo también porque no tenemos que olvidar que la literatura de terror funciona como una especie de termómetro de la sociedad del momento. Nos sirve para evaluar cuáles son las tensiones de una generación o de un momento histórico, cuáles son los problemas, los miedos que amenazan a las distintas clases sociales, los distintos grupos y demás. Otra característica que es muy llamativa es que cuando pensamos en una casa encantada, sobre todo de ficción, de la literatura o del cine, pues la mayor parte de las veces nos imaginamos un casoplón importante, una mansión, un caserón antiguo, un castillo, lugares de gente de posibles, de gente pudiente. Claro, ¿hay alguna razón para ello? ¿O es simplemente que como son muy grandes dan mucho juego a la hora de escenificar? ¿O realmente hay algún tipo de mensaje que se nos quiere transmitir ahí? Bueno, yo creo que sobre todo en la literatura más antigua, en la literatura gótica dieciochesca, obviamente yo creo que los castillos y los caserones, las casas nobles, están pobladas de fantasmas porque son justamente las propiedades de familias que son muy conscientes de su genealogía y de su abolengo. Digamos que su poder territorial deriva de que puedan probar esos orígenes nobles y esa descendencia de mucho postín. Entonces yo creo que son mucho más conscientes de dónde vienen y son capaces de reconstruir la genealogía de los antepasados. Y creo que ese es uno de los motivos. Después a medida que pasa el tiempo y que se van escribiendo más novelas y más relatos de casas encantadas, nos acabaremos encontrando con espacios infestados que son apartamentos, que son pisos, que son casas compartidas, se muestra, acabará mostrándose una variedad social y arquitectónica mucho mayor. Pero yo diría que eso, bueno, que esta es una de las razones posibles por las que el castillo encantado es casi como la imagen clásica de espacio infestado. ¿Y la realidad? ¿La realidad se ha colado en alguna de estas historias? ¿Alguna se ha inspirado en hechos reales? Bueno, sabemos que algunos autores tomaron elementos de casos reales para escribir sus historias. desde Bulwer-Lytton que en su relato La casa y el cerebro pues toma algunos elementos de su propia experiencia que derivan de que, bueno, él era un noble y habitaba, vivía en uno de estos casoplones que también se dice que tenía un fantasma de un niño que desaparecía en una habitación y demás. En otros casos, por ejemplo, volviendo a la maldición de Hill House de Shirley Jackson, pues sabemos que Jackson investigó casos reales sobre todo de Poltergeist pero también de otros fenómenos de casas encantadas para crear su historia. Y de hecho, en algunos puntos de la novela menciona casas encantadas concretas, pues Vale King House y algunos otros casos, ¿no? Así que sí, hay, digamos, una interacción entre casos reales documentados de espacios encantados y literatura. Te voy a preguntar una de esas frivolidades que sé que los autores odiáis pero no puedo resistirme. Si te dieran la oportunidad de visitar o de pasar una noche en una de esas casas encantadas que has conocido a través de la literatura y gracias a tu libro sé que son muchísimas. ¿Cuál de ellas elegirías? ¿En cuál de ellas pasarías una noche? Lo tengo clarísimo. Ninguna. Ninguna. Ninguna porque porque soy y no, me daría muchísimo miedo. de día en grupo con mucha luz pues cualquiera pero pasar una noche investigar directamente no, no, ninguna. Lo tengo muy claro. Oye, pues vamos a hacer una última pregunta que es casi una prospección de futuro porque has hecho una línea histórica muy interesante sobre lo que es el género a lo largo de dos siglos casi y fíjate yo una de las lecturas más apasionantes que he tenido en los últimos años fue La Casa de Hojas de Mark Danielewski que es una especie de casa encantada deconstruida por llamarlo de alguna forma. Es como si un chef de estos modernos nos hubiese cocinado de alguna forma una casa encantada. ¿Hacia dónde crees que puede ir el género en el futuro en las próximas décadas en el próximo siglo porque esto podría ser un ejemplo muy interesante un poquito complicado sí, un poquito complicado a veces de leer pero me interesa tu opinión como experta en el tema. Bueno, puede ir hacia puedo tomar muchas direcciones a ver, yo creo que el momento que estamos viviendo actualmente entre pandemia entre precarización general del acceso a la vivienda del acceso al trabajo y demás teniendo en cuenta también los éxodos por motivos bélicos políticos y todo esto realmente yo creo que el género de casa encantada acabará tomando todo eso y reflejándolo también en la literatura. Lo vemos ya de una manera más clara en las producciones audiovisuales están saliendo películas y series que ponen el dedo justamente en todo eso en los conflictos raciales contados a través de la casa encantada por ejemplo a los problemas de integración de poblaciones migrantes en el occidente a través de la casa encantada o sea que ya estamos viendo como todas esas problemáticas se están tratando en el audiovisual y en la literatura pues también a nivel temático emergerán seguro y desde un punto de vista digamos más estético pues también como tú citabas la casa de hojas que es casi como una como un laberinto arquitectónico trasladado a las páginas de un libro pues seguramente seguiremos experimentando una literatura de vanguardia de este tipo porque porque el momento se presta mucho a que a que juguemos con todo con todo esto pues os invito a leer Infestación de Ica Couto Ferreira porque aparte del valor que tiene el libro en sí mismo que es mucho es uno de esos libros que te invitan a leer más libros lo cual está muy bien hay por lo menos media docena de novelas y de relatos que yo desconocía y que me he quedado con las ganas de leer y seguramente lo haré en el futuro Erika muchísimas muchísimas gracias por venir de nuevo a compartir tu conocimiento a días extraños